¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy vamos a estar jugando desde que somos un pez hasta terminar siendo un tiburón zombie Pasaremos por diferentes fases y bueno vamos a ver cómo nos va siendo un zombie de verdad Yo me he puesto a pensar amigos, si yo fuera un pez, yo sería un tiburón, bueno eso no es un pez pero me refiero a animales acuáticos Yo sería un tiburón, claro que sé Oye Master Sensei, yo como ¿Quién sería? Tú serías un pez payaso, cállate Deja un me gusta y automáticamente te va a llegar un pez hasta tu casa pero va a estar empanizado y te lo vas a comer, va a saber bien rico la verdad Y suscríbete y te va a llegar hasta tu casa ceviche, en realidad somos caníbales, lo sé, bueno no, caníbal es cuando te comes a alguien de la misma especie Y Pepito, tú nunca has comido pez payaso, ¿verdad? ¡Ya deja de molestarme! Ok, ya te dejo de molestar Y sin nada más que decir compadres, vamos a empezar este video Amigos, ya estamos por aquí, estamos pescando con mi amigo Roberto Ah, ¿qué onda? Roberto tiene, está muy, está muy nalgón, ¿no? Roberto, el nalgón Estamos básicamente pescando, ¿no? A ver qué podemos cenarnos al rato Qué feo, ¿no? Qué feo ser un pez, aunque estaría divertido Imagínense ser un pez ¡Amigos! ¡Qué carajo! Somos un pez en este momento Literalmente yo solo me había imaginado siendo un pez, no quería ser un pez Ahora soy feo y tengo un ojo en cada lado de mi cabeza O sea, si pierdo un ojo, básicamente pierdo el 50% de mi visión Bueno, así, así funciona, ¿no? A lo que me refiero que para ver a la izquierda tengo que hacerle así Hola Sí, va a estar feo, va a estar feo, pero ni modo Espero no perder ningún ojo Y vean esto, ¡guau! No sé, voy a intentar ir hacia donde hay gente en este momento Y soy bastante lento No me lo puedo creer, en este momento somos el nivel 1, ¿no? Somos el nivel 1 en tanto al nivel de peces La verdad eso no dice en ningún lado, me lo acabo de inventar Todo me lo invento, amigos, ya, ya deberían saberlo, ¿no? Vean esto, cómo me muevo, cómo me muevo, impresionante Este pez anda haciendo twerk, ¿no? Se lo ponen a pensar todos los peces mientras nadan hacen twerk ¿Dónde habrá gente, compadres? No veo absolutamente a nadie Y vean esto, hemos avanzado muy poco, esto es lamentable Quiero comer algo, ya me dio hambre, la verdad Dejen, voy por unas papas Nada, no es cierto, yo me refería en el juego, obviamente Vean esto, la vida la tengo en rojo ¿Qué significa eso? Que si salimos a la superficie, obviamente nos morimos Porque no podemos respirar en el aire O sea, abajo, fuera del agua Sí, no sé qué estoy diciendo Es que no soy un pez, no tengo mucha experiencia siendo un pez, la verdad ¡Miren, miren, miren, miren! Por allá hay peces Ok, nos vamos a acercar Vean esto, y hay peces muy chiquitos Impresionante ¡Qué carajo! Son peces que se parecen muchísimo a Dory, ¿verdad? La de Nemo, increíble Nunca había visto peces tan detalladamente Bueno, más bien, a lo mejor sí los había visto Pero nunca les había prestado tanta atención Ni siquiera sabía de qué raza eran Porque se veían siempre muy oscuros Pero ahora sí los alcancé a ver como medios azules Vean eso, vean eso Por allá hay un pez ¿Será de mi misma raza? ¿Podremos procrear? Lo veremos en el siguiente episodio ¡Ah, qué onda! ¿Siete de los míos? ¡Ah, impresionante! ¡Es una hembra, es una hembra! ¡Vamos por ahí! No, es cierto Eso es acoso, ¿no? Eso es acoso ¡Ah, qué onda una persona! A esa sí la vamos a acosar Me da completamente igual Ahí está Lo estoy rodeando en este momento ¡Ah, qué onda! No le puedo tocar Ahí está Tengo que hacerle así Así, así ¡Hola! ¡Hola! ¡Ni se ha dado cuenta! ¡Increíble! ¡Amigos! ¡Quiero que vean esto! Ahora estamos jugando con un delfín Y por aquí hay otro delfín De hecho, me lo puedo comer Y no voy a hacer eso No, no me gustaría ¿Por qué? No me gustaría que me hicieran lo mismo Eso es respeto Sí o no, señor delfín Ahí está Vamos a respetarlo De hecho, ya ni me lo puedo comer Como que el juego ya detectó Que somos de la misma raza ¡Ah, qué onda! ¡Ey! Puedo hacer algo súper épico ¿Qué es esto? Increíble Voy a venir acá Donde están los demás peces Y voy a intentar darles un coletazo ¡Ey! De hecho, me los puedo comer Eso no está bien Ok, vamos a hacer esto Ahí está Y un coletazo 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 ¡Ah, no puedo! Es que está muy chiquito Increíble Es como mi pilín, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué acaba de aparecer por ahí? ¡Un tiburonzote! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí ¡Ah! ¡Delfines! ¡Delfines! ¡Váyanse de este lado! Acabo de ver un tiburonzote por ahí No me lo puedo creer Creo que era el megalodón ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a ir hacia donde está Ese barco Ese velero De mejor dicho Y les voy a decir ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Amigos, amigos Hay una aleta Y es de color verde, ¿no? Es de color verde Esto no me gusta Esto no me gusta ¿Qué carajo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un tiburonzote! ¡Es un tiburonzote! Y se está acercando allá No me lo puedo creer Es el tiburón zombi ¡Vean! Es de color verde ¡Qué carajo! ¡Ah! ¡Amigos! ¿Saben qué? Me voy, me voy, me voy Me voy porque me va a comer Creo que va a atacar al velero O algo así Eso no está chido Eso no está nada chido No me lo puedo creer Imagínense el terror Que han de sentir esas personas Eh... Más que yo incluso Y eso que ellos están dentro del juego Y yo estoy fuera Miren esto Aquí hay una persona ¡Ah! 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 ¡Me acabo de comer una persona! ¡No, no, 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 no! Pero no se suponía que los delfines eran pacíficos Ok, bueno Al parecer no Ya, 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 ya ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya me la comí por completo Bueno, la mitad de su cuerpo La otra mitad se quedó por ahí Ok, bueno Me voy, me voy Me voy completamente Esto ya no me gustó ¡Amigos! ¡Ahora somos un tiburón! Pero un tiburón con piernas ¡Vean esto! Se ve bastante extraño No me lo puedo creer Y tenemos super fuerza ¡Vean esto! ¡Increíble! ¡Ah! Casi me caigo Me tropecé Amigos Lo que voy a intentar hacer Es ir hacia donde estaba El megalodón zombie O el tiburón zombie La verdad no sé que era Perfecto, perfecto, perfecto ¡Vean esto! Como soy un tiburón Puedo correr por abajo del agua Esto es increíble O sea, puedo nadar Obviamente Pero si me acerco lo suficiente A la superficie No digo hasta... Superficie no Superficie es lo de arriba A la bajosficie No, no es cierto No sé cómo se dice Si me acerco lo suficiente Aquí abajo Pues puedo correr Evidentemente Lo malo es que como que se buguea ¡Ah, no! ¿Qué onda? Sí puedo Increíble ¡Qué épico! Ahí está Voy a saltar ¡Oh, my God! ¿Qué carajo acaba de pasar? Lo siento ¿Me puedo teletransportar? Increíble, eh Bueno, por allá se supone que estaba el tiburón zombie Me voy a ir de aquí Tengo que alertar a la gente De que se vayan a este momento Porque no está cool No está nada cool ¡Amigos! Deben de salir de aquí Todos, todos Dejen lo que están haciendo Porque en este... Ah, se cayó esta tipa Bueno, dejen lo que están haciendo Porque está viniendo el tiburón zombie Ok, ok ¡Vamos, amigos! Vean esto ¡Oh, oh! Puedo saltar muchísimo Puedo saltar muchísimo Y vean esto ¡Ah! No me lo puedo creer ¡Eh, increíble! Hora de bañarse ¿Cómo no? Ahí está ¡Uf, uf! Vean dónde me está dando el agua ¡Ah, qué asco, Master Sensei! Es que yo no uso el papel, ¿no? Yo así me limpio cuando voy al baño Se me hace más higiénico, ¿no? Y más fresco Sí, cómo no Vamos a venir por este tipo Y nos lo vamos a comer ¿Sí o no? Ahí está ¡Ah, qué onda! ¿Qué hice? Bueno, no le hice nada Seguro está vivo Ok, ya no se levantó ¡Maldición! Bueno, ya está Me voy de aquí Adiós, adiós, tontos Voy a regresar al agua Ok, debo de bajar Ahora sí, ahora sí ¡Vean esto! ¡Ey! Esto es impresionante ¡Vean! Se ve súper increíble Este tiburón, ¿eh? ¡Amigos! Hemos vuelto Y ahora somos Un tiburón martillo ¡Vean eso! Los ojos los tengo hasta por allá Más separados de lo habitual Y vamos a buscar Un poquito de gente ¿Por qué? Porque ya me dio hambre Ahora sí Mi instinto asesino Se acaba de despertar Al igual que yo hace rato Hace una hora Porque sí, tenía un poco de sueño De hecho, ya es la una de la tarde Así es el horario de los youtubers No juzguen Bueno, vamos a venir por acá Perfecto Y por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, sí hay una persona En una moto acuática Vamos a ir por él En tres, dos, uno Y listo ¡Nos la comemos! ¡Oh, my God! Vean eso, vean eso ¿Qué hice? No tengo ni idea ¿Qué carajo desaparecí yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Alguien me puede decir dónde estoy? ¡Ah, me estoy quemando! ¿Qué carajo? ¡Ah! ¡Ah! Amigos, no sé qué está pasando Soy un tiburón ardiente Soy un tiburón sexy Ok, ok, ok ¿Me están disparando? ¿Qué está pasando? Como que está explotando algo dentro de mí Increíble Voy a seguir comiendo ¿Qué carajo? ¡Ah! ¡Ah! No sé qué sucede Soy invisible Tengo como que esa habilidad ¿No? Me hago invisible Y aparte estoy prendido en fuego Creo que me estoy muriendo De hecho ¡Ja! ¡60 y... ¿Cuánto de oxígeno? No, no sé qué está pasando Amigos, amigos Amigos, ¿qué pasa? Ah, estoy explotando No, no, no Esto no me gusta ¿Ya quieres dejar de explotar El Master Sensual? ¿Me morí? ¿Pero qué carajo? ¿Qué explotó? No tengo ni idea Amigos, ahora nos encontramos Siendo una ballena Digo, una orca asesina Si no me equivoco Una ballena no Una ballena es diferente Esto es una orca asesina ¿Y por qué es asesina? Bueno, pues por esto Me acabo de salir del agua ¿Qué gilipollo? ¡No, no, no! ¡No! Ahora me voy a asesinar a mí mismo Ay, no me lo puedo creer ¿De verdad? Tengo que darme la vuelta Precisamente ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya estoy regresando! ¡Estoy regresando! Listo, 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 listo ¿Quién me está llamando? O sea, ¿de verdad? Una ballena tiene Digo, una orca tiene celular Increíble Ya la tecnología es otra cosa Es de otro nivel, Maribel Claro que sí Vamos a venir por aquí Vamos a seguir matando gente Sí, cómo no Ahí está, perfecto ¡Oh! Increíble, increíble, increíble Vean esto Ey, what the fuck O sea, me puedo comer lo que sea, ¿no? Menos pollas Eso sí no me gustaría, la verdad Impresionante Voy a ir a buscar a ese hijo de fruta del tiburón ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? No tengo ni idea Nada, se supone que está por acá Vamos a ver si nos lo podemos comer A lo mejor sí lo podemos atacar y toda la cosa Hmm, interesante Por el momento no veo nada Voy a intentar salir de aquí del agua En 3, 2, 1, listo ¡Oh! Vean todo lo que puedo saltar Increíble Ey, no sabía que una orca podía saltar tanto Según yo no Esto es fake, ¿no? Esto no es realista Bueno, ¿a quién le importa ser realista? Oh, qué onda Un avión por allá No sé en dónde estará el tiburón Lo estoy buscando Pero bueno Es bastante difícil ubicarse, ¿no? Básicamente Cuando estás debajo del agua Amigos Quiero que vean esa aleta Es una aleta verde ¿Por qué? Porque somos el megalodón zombie O el tiburón zombie Bueno, es que no sé qué tan grande esté La verdad Impresionante Voy a tratar de ir hacia la costa Y comprobarlo Voy a compararme con el tamaño de una lancha Y bueno Ok, ok Vean eso What the fuck Ey, está súper loco esto Increíble Vean, 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 vean Imagínense el miedo que debo de dar, ¿eh? Está súper loco O sea, what the fuck Vean, 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 vean Por acá hay gente Y me la como, me la como Increíble, increíble Me la acabo de comer Ok, me acabo de salir de aquí Maldición En este momento Ya llevamos un día entero Siendo un tiburón zombie Y la verdad es que tengo más fuerzas Que un tiburón Que está 100% vivo What the fuck Qué roca tan gigante Ey, vean esto Esto nunca lo había visto No sé ni siquiera dónde estamos Pero estamos explorando el mar Básicamente, wow Ok, acabo de aparecer Un punto rojo En el minimapa No sé qué carajo es Oh, oh, oh Amigos Esto no me gusta No me gusta Está viniendo un megalodón Güey, qué pedo Ah, me está atacando Me está comiendo Ahora yo me lo estoy comiendo A él Increíble, increíble Vean eso Hay una ballena por ahí Dos ballenas Oh, what the fuck Es un duelo De tiburones zombies No me lo puedo creer ¿Dónde está el hijo de frota? Ya, ya, ya está escapando ¿De verdad? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese güey? Ok, 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 ok Voy a intentar bajar un poco Perfecto para tener más Campo de visión ¿Dónde está el hijo de frota? ¿Dónde está el hijo de frota? ¿Se supone que está por acá arriba? ¿Dónde? No tengo ni idea Ah, está viniendo Y me está atacando Ah, ok, ok, ok Yo le voy ganando Le voy ganando, amigos Le voy ganando Y le voy a dar un coletazo Ahí está Increíble, increíble ¿A dónde se fue el hijo de frota? Ahí está, ahí está Vamos Bien, bien, bien Voy ganando Creo que me voy a convertir En el rey del mar Vean esto Ey, está súper increíble Sí me lo estoy comiendo Y ya lo maté Ya lo maté Lo maté No me lo puedo creer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está ¿Pero ya está muerto? Ah, no ¿O sí? Ah, no, 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 no Todavía no está muerto Todavía no está muerto Cuidado, cuidado, cuidado Mientras siga apareciendo El punto rojo en el minimapa Está vivo ¿Pero qué es lo que pasó? Vean esto Ya lo maté Ya lo maté Ahora sí Como no se movía Creí que todavía seguía vivo Pero ya no Ya me lo comí No me lo puedo creer Pero estaba muy débil ¿Vieron eso? Y amigos Soy el nuevo rey del mar Increíble Amigos ¿Qué carajo? ¿Acabo de volver en este momento? Ey ¿Qué carajo? ¿Entonces todo lo imaginé? No me lo puedo creer Yo creí que sí me había comido esa lancha De verdad Ya hasta la había hecho pupo y todo Pues sí Solo era un sueño, ¿no? Y aquí está Roberto El culón ¿Cómo me dijiste? No, nada Es un cumplido Es un cumplido Ya me voy mejor Pues compadres Espero que les haya gustado bastante este video Dejen un like Suscríbanse Síganme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que está recibiendo el canal últimamente Si seguimos así A lo mejor llegamos A los 20 millones Antes de lo planeado Capaz en unos dos años ¿No? Pero en cuanto lleguemos Voy a subir el especial 20 millones Si el 10 millones estuvo épico No van a creer Lo impresionante Que va a estar El 20 millones Like, favoritas, comenten, suscríbanse Obviamente Y nos vemos en el siguiente video Adiós Bitches No van a creer No van a creer No van a creer No van a creer Gracias por ver el video.